¿Tú eras la musa inspiradora de la época de las fichecas? No, no, pero es que yo sí tengo compañeros que dicen, no, que le agarraron una nadie. Recuerda que yo venía de Costa Rica, entonces para mí, yo no entendía el álbum. ¿Y cómo te llevas con tu chamaco? ¿Cuándo va a llegar el disco de Maribel, guardia en reggaetor? ¿Las mujeres en general te tiran buena onda o te tienen envidia? Yo solamente en Pedro Navaja, que debutaron estas dos. Maribel, ¿cuál de atiende o no pacto con el diablo? Ay, Maribel, ¿quién lo diría que en el 2021 has llegado a la cúspide de tu carrera? ¿Verdad? El papel que soñé toda mi vida. Imagínate, qué suertuda soy, Dios mío. Eres una suertuda y te lo mereces, la verdad te lo mereces porque tanto tiempo enamorándonos ya. Era hora que estuvieras con el escorpión al volante. ¿Viste? No, bueno, yo lo hacía todo. Perendí varias velitas. Sí. No se me dio en el 2020 por lo de la pandemia. Claro. Pero yo se ve que el 2021 me iba a hacer esa suerte. Aquí estoy, señores. Señores y señores, no necesita presentación, pero de todos modos lo voy a hacer porque soy un pinche Dios. ¡Maribel Guardia al volante! Estoy ofendido porque has jugado con mi corazón. ¿Te acuerdas tú cuando andábamos hace mucho tiempo? Ah. Pero, ah, te tenías que casar, ¿no? Te tenías que echar en cara que conociste el amor con otro hombre. Verdad. Oye, pues sería hace mucho tiempo porque tengo 21 años ya con mi marido. Ya 21 años, no mames, se va en chica el tiempo. Sí, 22, 23, llevo 23. Sí, ándale. ¡En la que se va! ¡Maribel Guardia ya no se sabe las fechas de su matrimonio y la van a divorciar! Soy un desastre. Fíjate que una vez justo, nunca veo a mis amigas porque he sido muy, muy trabajadora. Ajá. Y ya sabes que te pasa a ti también que luego tienes palenques, este, tienes, no, usted sí diario de eso, no, yo de ir a cantar. ¡Algo! Y este, y también tenía teatro, aventurera y estaba con Muévete, un programa que tenía que era conductora. Nomás me faltaba vender tamales, este, en la esquina. Y entonces un día quedé de ver a mis amigas, tengo un grupito de amigas, son como cinco. Ajá. Y entonces ya le digo a mi marido, oye, le digo, pasado mañana veo a mis amigas. Y entonces ya me alisto, yo voy toda linda y ya cuando voy bajando me dice, ¿te acuerdas que hoy es nuestro aniversario de bodas? Le digo, ¿cómo? Sí, hoy cumplimos años de casa. Le digo, ay, claro que no. Y entonces ya veo a la gente y digo, ay, sí, sí. Le digo, ay, mi amor, ya no puedo cancelarlo porque quedé ahí con mis amigas. Me dice, no te preocupes. Y hubieras dicho, ay, te engañé, es parte de la sorpresa. Sí, verdad, pero no nada, era, sí, de una despistada. ¿Tienes, son amigas del medio o del lado? No, de amigas del medio tengo dos amigas que muy, muy íntimas que son Olivia Collins y Lourdes Munguía. Ok. Y Victoria Rufo, que también la quiero muchísimo. ¿Alguna soltera para aplicarme? Claro. ¿Cuál? Olivia y Lourdes, las dos están solteras. Ahí están mis amigochas guapísimas. ¿Qué es lo que más te gusta bailar? Cuando no estás dando tu show, ¿qué es lo que más te gusta bailar? A mí me encanta cuando oigo música, me encanta la salsa, el merengue. Últimamente estoy escuchando reggaetón. ¡Ay, antemorista reggaetañera! Está padre, hay algunas canciones, unas muy malas y muy vulgares. ¡Ay, cómo crees! Ay, no, sí, unas se pasan, oye, es que está padre mencionar toda la cuestión del sexo porque es parte de nuestras vidas, pero siempre, no sé, hay maneras de decirlo que se oye bonito y que te lo imaginas y no tienes que ser tan burdo. ¿Cuándo va a llegar el disco de Maribel Guardia en reggaetón? No va a llegar jamás en la vida. ¿Por qué no? ¿No que sí te gusta el reggaetón? Pues me gusta, pero uno tiene que ser respetuoso de los géneros. Ajá. No, hay cosas que no, yo soy grupera, a mí me encanta el mariachi que he cantado años con él, me encanta la banda y me encanta el merengue y la salsa, pero ya reggaetón. No, no. La gente ni te lo cree, cuando haces algo por moda, ya se está acomodando ahí para ver si le funciona, pero se molesta a la gente. No, no, pero si Maribel, lo que cantes Maribel, no importa, la gente te va a placer y va a ir a tus palenques. Pues mira. Imagínate un palenque reggaetonero. No, miren, se van a parar, todos los señores se van a ir furiosos. Claro que no, güey, vas a romper el mundo del espectáculo innovando. Bueno, y tú has hecho reggaetón, deberías hacer una canción de reggaetón. Claro que tengo canciones de reggaetón. Yo, yo, la quesadilla de tu abuela, de México para el mundo, pelucho de la estuche. Está buenísimo. El santo patrono, de las putitas, de los culeros. Hola, bendejo, soy judío, soy escorpión, soy la verde, estoy jugoso, me la pela con furor. Me gusta que tu hermana me mueva las latidas, me gusta que tu hermana me dé su casadilla. Aquí en el internet, no hay nadie más que yo. Hablando de un whatever me la pela es el cabrón. Y si tú en algún momento me quieres criticar, es mejor que te calles y luego me la mames. Repo paloteando, repo paloteando, mueve, 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 mueve la chichita. Repo paloteando, repo paloteando, mueve, 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 mueve la chichita. El paso del peluche, el paso del peluche, todos bailando el paso del peluche. El paso del peluche, el paso del peluche, todos bailando el baile del peluche. me encanta porque hay un tráfico que no se pueden imaginar y esté bailando el baile del peluche está buenísima como él hace una mujer como tú así todo exuberante y toda toda tú para vivir en un mundo en donde obviamente van a ver el show van a ver el espectáculo pero todo mundo te está viendo así con unos ojos así de pensamientos impuros fíjate que yo nunca he tenido una mala experiencia en una de mis presentaciones nunca no sé por qué tengo esa suerte de que tal vez porque yo soy soy muy amable con todo el público yo no soy de las que trae guarura ni guardaespaldas como que soy si alguien señor como está mucho gusto y cuando me salgo voy saludando a todo el mundo siempre tengo pues agradecimiento por mi público que es buen pedo y decente pero eso me ha ayudado cuando te ven así los hombres dicen no no pero es que yo sí tengo compañeros que no que le agarraron una nalga que lo exacto se le pasó a olivia a ninel lo ha contado a muchas les ha pasado pero a mí no 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 yo jamás la suerte que es lo más fuerte que te haya pasado en un palente que me ha pasado no nunca un señor se quitan los sacos para que un dice para un señor se quitó el saco y lo tiró a medio redonde le consejo que pasa para que pises morena y que no sé cuánto y yo órale me tiran todos los sombreros no y tu marido no es celoso que te haya casado contigo siendo celoso es un hombre muy seguro del mismo pero también porque nosotros compartimos mucho yo creo que a veces el que una pareja esté junta obviamente es una labor de los dos de no solamente de la mujer y del hombre pero nos cuidamos nos cuidamos no porque andemos cuidándonos el trasero porque cada quien hace su trasero un florero y la verdad nadie el que quiere hacerlo lo hace donde le dé la gana y quien se entera pero si procuramos compartir y estar lo más que se pueda juntos o sea tu esposo es compartido conmigo belleza por eso que te comparta con el mundo sin vergüenza cómo se puede vivir en medio de la junta en medio de en medio de todo ese desmadre que es el mundo del espectáculo sin ensuciarte bueno no no es que yo sea santa maribel de asís ni mucho menos pero pero yo soy una persona muy sana sabes yo no tomo no fumo yo creo que también eso cuenta mucho porque cuando hay gente que se mete hasta el dedo diablos señorita la de las más cabrones no vas a estar hablando maribel guardia mira no te metas con mis amigos ahora voy al teatro y les voy a contar lo que tú dijiste insinuaste diles diles que le conozco hasta las anquinas a los culeros ahora resulta por donde se mete a uno a las anquinas no porque se las veo de lejitos pero si está cabrón no porque hay hay infidelidad hay desmadre hay alcohol hay drogas hay fiesta no es tan fácil estar siempre a la orillita que no te dicen vaya maribel no seas aguafiestas únete a la fiesta pero bueno yo hace 500 años que no voy a fiesta la verdad ya sé que soy muy aburrida para ti pero si en serio yo he trabajado tanto sabes que ha sido una mujer pero demasiado trabajadora de que terminaba un palenque tenía que agarrar otro avión para ir a otro lugar para agarrar carretera para llegar a cantar a otro lugar para luego llegar a una novela sin dormir y cuando estás en ese ritmo de vida yo no sé cómo le hacen los que agarran la fiesta porque no tienes tiempo y mira yo puedo aguantar todas las desveladas del mundo porque padezco insomnio y a veces duermo normalmente a caras de mi miembro a dónde va chicos a dónde van a echar desmadre a quién van a saltar o qué pedo a ver a quién se deja está bien está bien miren trago a maribel guardia que hubo le que pasó con los besos pendejo que te dijo que le manda los besos pero para eso estoy yo pendejo mucho gusto chicos que dios los acompañe pero la musa inspiradora de la de la época de las ficheras muchas gracias pero bueno yo en películas de ficheras y según es que una cosa es la comedia mexicana y otra cosa si a la fichera cuál es la diferencia es que el cine de ficheras era digamos pedro navajas que esa hice yo es así pero las demás que hice no eran de fichera que la verdad el cine de comedia en méxico era súper lindo porque si tú ves esa época en españa decían acción y se quitaban la ropa yo solamente en pedro navaja que debutaron estas dos fue que lo hice que era con andrés garcía y bueno había un montón de mujeres preciosas que salieron en esa película pero pero está cabrón que tú vivías en esa época donde todo mundo también en ambientes madrosos estás de acuerdo bueno mira yo es que en esa época andrés garcía estaba casado con sonia infante que era un mujerón guapísima una mujer preciosa entonces no nos digo que es que es el desmadre está en todo lado no necesita ser artista siempre hablan como del ambiente artístico pero el que quiere desmadre lo busca donde quiere y donde sea pero es más morboso ver a un cuate de la televisión o del cine claro la diferencia de los artistas es que cuando sale a la luz todo el mundo ha vivido cosas así pero en el artista es como si salía de buena en la telenovela y no era un desastre en esa época como era el ambiente para hacer películas porque contexto esas películas eran sumamente para que no había un registro tan tan claro de cuánto vendían en taquilla pero el otro día decían güey es que no había tanta distribución de otras películas del extranjero en méxico entonces lo que se consumía a huevo eran esas sexy comedias entonces seguro estas podrían ser de esas sexy comedias podrían ser más exitosas que Avengers o cualquiera de esas estamos de acuerdo lo que pasa es que tienes que pensar que en esa época se hacían trescientas sesenta y cinco películas al año existían los estudios américa existían los los churubusco y los dos eran como ciudades enteras cada productor tenía su oficina había una parte donde se hacían las películas de rancho las películas para todo había escenografía y era una una gran producción mexicana y había en cines que solamente daban películas mexicanas pero seguían las películas americanas con mucho éxito pero pero nuestra gente la bonanza y consumía las películas de hecho yo todavía cuando voy a estados unidos hay gente que me conoce por el cine no me conoce por las telenovelas que me dicen no es que yo te diente al película de bueno y siguen consumiendo como que siguen resintiendo la falta del cine mexicano de esa época porque ahora se hace como un cine más intelectual como más fresa no pero ese público nuestro sigue queriendo tener esas películas como más de rancho como más de pueblo como más lo que se hacían sobre todo que les les atañen a su nostalgia su recuerdo porque todo un montón todos los mexicanos que viven en el extranjero lo primero que buscan sobre esas películas no de tu compadre alfonso salles que acaba de fallecer no no los a los hermanos a almada que era una maravilla que era bueno de ese cine que yo también hice mucho de balas y muertes y de eso se hizo mucho tú naciste en costa rica yo nací en costa y llegaste cuando eras una chamaca adolescente y tenía 18 años viene para para concursar para mis universo representando a costa rica y aquí y aquí y bueno y entonces televisa cuando regresé a costa rica me llamó para darme una beca para estudiar era como el primer sea pero no se llamaban sea se llamaba eon y estudiamos danza arte historia del arte música canto baile estaba yo con yuri y a bandas de veras y con felices mercados que bárbaro es lo que ahora estudia muy bien y teníamos una academia con sergio de bustamante hubo arguelles que era un gran dramaturgo mexicano teníamos maestros maravillosos para un grupo muy pequeño porque éramos como como siete estaba laura flores también y la verdad es que casi todas hicieron una muy linda carrera después de eso y bueno bueno ya terminé me dio una beca televisa por un año y después de un año me llaman me dicen sigues en méxico y yo claro pensábamos que ya te habías ido y me pagaban al mes vivía en el hotel continental y yo sea pero ya no se acordaban que estábamos aquí y entonces ya después de un año no pues ya gracias y dije ahora como a los chicos nos corrieron a todas entonces estaba la mis perú holga sumarán estaba mis aruba que era preciosa y bueno total que entonces me fui a vivir con una amiga mía y ella me presentó a los dueños de las fotonovelas y empecé a hacer fotonovelas que en esa época las fotonovelas eran un éxito increíble eran como unos cómics pero de fotografía de fotos que desde entonces nada más paraba la trompa así y ya éste te odio y así no hice muchas y en esa época hice con verónica castro hice con con el hijo de maría félix que era un tipazo no sabes lo guapo que era igual a maría félix y agarraba un perfume francés de cristian dior y agarraba un zapato y luego agarraba el saco y luego agarraba todo el pantano total que cuando acababa se había gastado un medio frasco de cristian dior yo siempre porque haces eso me dice porque lo último que olvidas de alguien es su olor su fragancia y bueno ya después me llamaron para hacer teatro el señor varela el papá de la actual varela que era un tipazo y empecé en mi primera obra de teatro y así para mí la escuela del teatro fue maravillosa porque hacíamos dos funciones y cuando íbamos de gira hacíamos tres funciones diarias eran seis horas en el escenario en un camión en hotelitos de mala muerte bueno ahí toda la disciplina que aprendí hasta el día de hoy porque yo nunca he llegado tarde a una fotonovela a una telenovela ni al teatro en ningún lado soy súper puntual la aprendí en el teatro fue una gran escuela para porque sí o sea se iban ahí supongo que te tocó alguna carpa o bueno era como hay pero y cuando empecé a cantar en eeuu que es donde empecé a cantar cantábamos como ocho entonces cantaba unos terminaba el show te subí un carro te llevaba al siguiente pueblo mientras el otro cantaba y eran como caravanas era era muy padre como gitanos y ahora estar con con eso estás en el tenorio cómico en el tenorio cómico y no súper divertido mira yo amo reírme porque yo creo que la risa es el remedio del alma indiscutiblemente o sea cuando andas si no le pones actitud a la vida si no le pones el sabor la pimienta y la alegría porque hay momentos que no hay motivos para reírse pero hay que reírse y obviamente y más reírse de uno mismo porque cuando te tomas muy en serio y algo pasa te derrumbas no ríete de ti ríete de las cosas o sea hay una una terapia de la risa que es el yoga de la risa por supuesto que si tú te ríes engañas al cerebro que eres feliz y empiezas a contagiar que no hay la serotonina corre por tu cuerpo y van a ser una temporada viernes a domingo me tengo entendido viernes a domingo vamos a estar con el tenorio cómico no se lo pueden perder mira ahora vamos es una corta temporada la que vamos a estar porque todos tienen muchos compromisos tenemos entonces pues yo creo que por ahora estaremos no sé un mes y medio en el teatro así que es el más pedorro del tenorio cómico pedorro es simpático no es que se echan muchos pero no sé yo soy muy desentendente delante mío no se los echan cuando sientas que te ardan los ojos es que se echó un pedo germán ortega hay por dios no se escucha nada salen los ojos y estar ahí con estos pinches delincuentes del tenorio cómico te ha gustado me encanta es que los quiero mucho a todos mira con albertano voy a hacer ahora una serie si dios quiere que se va a llamar albertano y los monstruos los monstruos porque no son monstruos eso no los monstruos los monstruos así se llama el programa y yo voy a ser la villana que es una mujer malísima que quiere sacar a los niños de un convento y a los ancianos y es la primera vez que voy a ser una villana y me estoy divirtiendo mucho albertano es un tipazo como va a ser un tipazo nada más nunca le dejes la cartera acerca porque te la va a chingar oye baila canta actúa y este le tiene envidia ya vieron ay por favor maribel yo ahora le voy a contar a todos lo que tú dijiste acepta cómo me mandaste mensajes cuando te enteraste de que no iba a estar en el tenorio cómico llorando de frustración porque por la única razón que maribel guarda aceptó estar en el tenorio era por mí se salió porque es un sacatón le dio mira le hizo así así cuánto lloraste no me deprimí muchísimo estaba tan triste tan triste que no ha sido la mejor aventurera hasta ahora todas las aventureras han sido más yo no soy miurka no estaba hablando de miurka de carmelita salinas yo mira la verdad es que yo siento que cada aventurera le puso lo mejor que pudo su corazón mira bailarinas y yo podría decir que las mejores tal vez fue miurka baila muy bien pero no solamente es bailar había y se cantaba y se bailaba y lo hace muy bien lo hace muy bien es una de las mejores aventureras sin duda pero yo creo que si tú le preguntas al público tal vez la gente se quedaría con edith gonzález porque fue la pionera ella fue la primera que lo hizo y como que la gente imaginaba aventurera siempre pensaba en edith aparte que fue una extraordinaria aventurera haciendo cuando carmelita salinas dijo que había sido la mejor aventurera ah pues si lo creo bueno aparte bueno es que edith era una chica preciosa y muy talentosa y la verdad que estuvo bien que lo dijera no puede ser que estás tan buena en la vida no está bien te voy a decir quién es la mejor aventurera quién es la mejor aventurera carmen salinas carmen es el corazón de esa obra pero no está tan sabrosa como tú la carmencita tiene tiene sus encantos no te gastas bien cachetona soy dios pero no perdono no carmen carmen ha sido el corazón de esa obra de atrás la carmelita tiene su buena pierna es una mujer mira qué linda está la edad que tiene y de jovenciller una mujer muy atractiva y muy linda y muy incundiosa pero ya vamos a una de las preguntas máximas donde la gente tiene mucha curiosidad y se lo pregunta todos los días les quita el sueño y no saben qué responder maribel guardia tiene o no pacto con el diablo cierto no es cierto ay no no ya parece o como chingados de hacer para hacer pacto con el señor estar eternamente bella bella no es un puro cuento y yo no sé que me cuelgan ese milagrito a mí pues es que todas hay tantas mujeres de mi generación que están lindas mira entre ellas tienes a lourdes munguía que es preciosa a olivia collins no sé gabriela goldsmith victoria rufo este erica buenfil o sea mujeres que están preciosas están guapas y pero maribel guardia no no nos hagamos todo mundo dice maribel no ha envejecido ni un pinche día desde que la vimos la primera vez por supuesto que sí eso nos pasa a todos y a ti te va a pasar también no hay con esa máscara que suerte porque es que no se le va a ver el maribel guardia de los sabrosos pero qué suerte primero no es mentira eso es puro cuento los años han pasado por mí fuerte no vas a morir y te vas a levitar así y vas a ir al lado del dios padre y sería genial en la buena dónde está eso con quien pacto conmigo ahora le tienes que hacer un pacto de amor lo podemos cerrar entre los dos ese es tan es yo del beso ya parece bueno y el otro mes de que se enroque cuál es el otro beso es el otro beso quién es el otro beso no sé de qué hablas no hay beso guaracandilla este comunión que le agarró sálvese la parte ya se emocionó dijo esto es un no 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 nada más hablándote del otro beso ese no lo conozco con todos los peores lacas del mundo y no sabes que no en serio yo hice un montón de cine de comedia no y yo entonces un día estaba con mi marido viendo las películas me dice que va a el albur que te acabas y le digo cuál albur no viste lo que te dijo no te digo te digo qué bárbaro eres un ambiente cochambrosa claro que no o sea me peleé con mi marido hasta que me dijo maribel por dios toda la vida te alburearon las de claro que no o sea yo nunca vivía entrada de eso te lo juro por dios tan lindo es tan bien que lindo los diálogos están yo cuando me voy a imaginar ese doble sentido del mexicano que es que no te enteras recuerda que yo venía de costa rica entonces para mí yo no entendía el albur nunca lo entiendo ahora porque mi marido y mi hijo son unos albureros terribles y entonces ya después cuando fuiste consciente del albur le seguiste o no hasta la fecha todavía no le agarras no ya sí ya no agarro nada no se la agarra ya no agarro ve que ya entiendo ya no entendía ni más siempre eres así de linda o si de repente te das tú no pero soy 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 como chinga quedito ya sabes de las que se enoja pero no explota y no grita ni nada pero te la cobro de ya sabes de cómo estás ahí y me hago así como que la indiferente pero pero entonces soy como muy resintiona pero si no soy explosiva nunca he sido nunca de pegar gritos y tiraron de chiquita pero no sabes ya tiraba yo para el monte porque tenía una vecina y me dice nos vamos a pelearle ok entonces me fui me puse una minifalda y unas botas de charol no no me puse una revolcada la niña no sabes me agarró del pelo yo siempre colpado el arme de una revolcada y yo con las botas y la minifalda no nunca más en mi vida me volví a pelear pero tenías un chingo de audiencia eso sí ya no es tan tan tampoco común que te hayas especializado en la comedia has hecho un chingo de personajes y de cosas que tienen que ver con la comedia claro yo como tú bien dices me inicié en el cine de comedia y entonces aprender en el teatro estás siempre en la comedia pero no es como que seas comediante pero sí pero no pero estás ahí con todo siempre sí bueno pero he hecho mucho acuérdate que he hecho también mucho teatro musical me encanta me encanta el teatro y la comedia ni para qué la disfruto mucho ahorita no paro de reírme con estos chicos me encontré está la máscara discreta que él tiene venga es mi tanga perdón y cómo te llevas con tu chamaco que está ahí como en la música con todo julián muy bien fíjate que julián ahora está estudiando psicología y le va y como por supuesto que sí claro te digo que acabamos de ir a san francisco entonces que puso el tema para una pero los cantantes los cantantes no estudian los cantantes son ignorantes y ya gracias a dios que estudian que estudian que se prepare porque mira en esta vida uno nunca sabe cómo nos va a ir en esta carrera esta carrera es bueno yo he visto pasar a tantas compañeras que eran preciosas talentosas que cantaban que bailaban y ya desaparecieron sí y desaparecieron en su mejor momento es una carrera muy difícil que no solamente cuenta el talento ni que seas bonita es también el carácter y el sentido común y el ángel y la y el estar en el momento indicado y aprovecharlo y cuando era chavito julián ibas a las juntas de padres de familia y por supuesto a mi pobre julián no era una cosa fíjate que una vez le digo de chiquito porque ya tenía no se tenía como nueve años entonces papito mi amor mira y vida si algún día te dicen algo relacionado con tu madre tú no les des atención que no te importe mi amor no te vayas a pelear con nadie por eso me dice ay mamá desde cuando me lo hubiera dicho ya me partí la madre con todos de la escuela las mujeres en general te tiran buena onda que no las mujeres son lindísimas conmigo si es que como que era la sexy familiar como que me veían como que no iba a llevar a quitarles a sus maridos sino que oye acércate le tomas le das un beso a mi marido abrázala y señora yo también tengo marido no 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 abrázala bésala y yo pero señora no sé si las señoras son así conmigo súper lindas ya estamos llegando al ensayo bueno para que vayan para que vayan al tenor oye tenemos un baile albertano y yo padrísimo así sí sí vamos a bailar ahora todos estos chismes se los voy a contar a los muchachos que tiene es que albertano es muy muy bien pero cuando baila de repente como que se pone acá más vivo que porque sabe bailar si sabe bailar bailar hay que jotear tantito y él lo sabe hacer muy bien como está señorita si quiere me puede dar una cortesía y si no te puedo ofrecer matrimonio de regalas o te regalé esta tanga usada que que dice que con eso es infalible que consigas al hombre de tu vida maribel ha sido un pinche honor para ti haberte subido con el dios el escorpión de verdad estar con el escorpión y nada más nos vamos a despedir tus redes sociales cuáles son síganme en arroba maribel guardia en instagram y también en mi facebook bueno estoy muy contenta con mis redes sociales bueno nos despedimos con un grito de guerra peluche en el estuche